Los políticos volvieron a la carga y nos quieren volver a embaucar con un particular engaño. Más refinado, más sofisticado tal vez, pero igualmente dañino e involucra nuestro voto. Intentaremos explicarle la trampa punto por punto para que no diga que no se lo advertimos y también para que esté alerta y reconozca las señales. ¿Qué es lo que buscan los partidos políticos? ¿Por qué lo hacen? ¿Cuál es su interés? ¿Qué es lo que está en juego? ¿Y por qué a nosotros, en tanto ciudadanos, debería importarnos y preocuparnos? Ponga atención y sigue este hilo porque cuando se trata de lidiar con la clase política, el que pestañea pierde. Lo están haciendo otra vez. ¿Ha escuchado hablar de la famosa reforma al sistema político? Reforma que medios de comunicación como el Mercurio, la Tercera o Exante han titulado de transversal, una política de consenso, urgente y determinante incluso para el futuro de Chile. Seguramente lo ha visto la prensa durante los últimos días, le han dado como bombo. Y aunque pareciera ser que este tema no es del interés ni una preocupación real para el común de los mortales, para el 99,99% de los chilenos, sí lo es para un determinado círculo, un selecto grupo que tiene gran interés en ello. Los partidos políticos, los tiburones de la política. Y la razón de su interés es bastante como decirlo, mundana. Lejos de sus pretensiones altruistas y democráticas, quieren poder, concentrar más poder. De ahí que este asunto sea de vida o muerte para ellos. El tema volvió a instalarse hace unos días cuando un grupo de parlamentarios de izquierda y de derecha, entre ellos Durresti, Evansberger, Cruzcoque, Lagos, Saavedra, Galilea y Ramírez, anunciaron la presentación de una nueva reforma al sistema político. La prensa, y ellos mismos también, resaltaban como gran valor el carácter transversal de este anuncio. Cómo no, pues, si hay intereses compartidos. Cuando se trata de ansias de poder, no hay distinción entre uno y otro bando. Y hay que aclararlo. Esta idea de la reforma no es nueva. Es fruto de un reciclaje, un copy-paste del fallido anteproyecto de los expertos y del fallido texto constitucional rechazado en diciembre del año pasado. Y me creerá que justo un mes después de su derrota, en enero de 2024, la tercera filtraba que un grupo de expertos, de izquierda y de derecha, se reunieron sigilosamente en total discreción en la sede del Centro de Estudios de Horizontal de Hernán Larraín Mate. Este detalle no es menor, así que reténgalo. ¿Para qué se reunieron? Para revivir la reforma al sistema político. O sea, lo que no lograron vía constitución, lo quieren hacer ahora vía reforma en el Congreso. Embutirlo a toda costa. La pregunta es, ¿por qué? Le advertí al principio que no pestañara, ¿verdad? Siga sin pestañear, porque vamos a ir al fondo de la famosa reforma y esto requiere máxima atención. ¿En qué consiste específicamente? ¿Cuál es el foco? Lo que a simple vista puede parecer una discusión muy elevada, técnica, sobre umbrales, escaños y representatividad, no es más que la repetición del cuento del tío. A ver, le apuesto que le han dicho que esta reforma va a dar mayor estabilidad política en el Congreso al evitar la fragmentación. ¿Cómo? Terminando con los partidos fantasmas. Aquellos que no logren el 5% de los votos a nivel nacional en la elección de diputados pierden el escaño, a menos que consigan 8 parlamentarios. Esto es lo que llaman el umbral del 5%. Tampoco le han hecho notar, me imagino, que bajo esta regla un candidato puede obtener el 100% de los votos de su distrito, por ejemplo, y no salir electo porque su partido no suma el 5% de los votos a nivel nacional. Es decir, castigo para los electores, poder para el partido. ¿Qué quiero decir con esto? Que el umbral es artificial, una regla creada por políticos y parapolíticos que distorsiona fuertemente la voluntad popular expresada en las urnas. Le apuesto también que no le han dicho, porque no les conviene, que hay una forma mucho más fácil, efectiva y natural de evitar la fragmentación, el desorden y la proliferación de partidos del reino fungi. Acabar con los pactos electorales. Este es un tema sensible para los partidos políticos, por eso quizás evitan mencionarlo. Con esto, cada partido deberá correr por cuenta propia, sin alianzas y medirse por sí mismo. ¿Cuál es la ventaja? Que se pone fin al subsidio electoral. Que en sus negociaciones, los partidos grandes, de mayor peso, dejarán de subsidiar a los partidos chicos con nula representación que se verán obligados, ahora sí, a competir en serio, sin la repartija de cupos que suelen hacer. Entonces, ¿qué va a pasar? Saque sus conclusiones. A los partidos fantasmas les va a ir tan mal que terminarán optando por fusionarse, reduciendo el número de partidos y con ello la fragmentación. Piense que Convergencia Social, el partido de Boric y Revolución Democrática, el partido de Jackson, se disolvieron sin necesidad de la reforma y ahora son el Frente Amplio. Y ahí están los compañeros. Creer que con la reforma los partidos chicos en riesgo desaparecerán definitivamente es una ilusión. Hay que tener ojo con este cuento del tío porque se presta para todo tipo de engaños y abusos. Lo han intentado convencer a usted, quizás en segundo lugar, que esta reforma va a aumentar la representatividad al fomentar la disciplina interna de los partidos, evitando que los rebeldes o díscolos hagan lo que se le dé la gana, yendo en contra de los principios del partido. ¿Cómo? ¿Qué es lo que dice la reforma? Perderá el escaño el diputado o senador que renuncia al partido con el cual declaró su candidatura. Mire qué curioso, y este es el principal peligro, porque paradójicamente hemos sido testigos muchas veces de lo opuesto. Partidos políticos que se vuelven díscolos de sus propios principios y castigan a supuestos candidatos díscolos que lo que han hecho en realidad es seguir la línea del propio partido. Un ejemplo, el primero que se me viene a la cabeza porque es relativamente reciente. Republicanos y Johannes Kaiser. En medio del proceso constituyente 2.0, el partido de José Antonio Kast sancionó al diputado quitándole dos de sus comisiones en el Congreso, de Defensa y Gobierno Interior, al manifestarse por la opción en contra. En contra de un texto que, recordemos, consagraba los principios rockstar, emblemas de la izquierda radical y del texto que rechazamos antes. Paridad de género, escaños reservados, igualdad sustantiva, derechos colectivos indígenas y más. Kaiser terminó renunciando al partido post plebiscito. Este es solo un ejemplo para que vea el riesgo de dejar la puerta abierta a este tipo de abusos y arbitrariedades por parte de los partidos políticos. Es el riesgo, insisto, de concederles más poder y de convertir a sus directivas en verdaderos seres todopoderosos capaces de sancionar hasta el más mínimo indicio de disidencia. Le hacen la vida imposible a los díscolos, renuncian al partido y pierden el escaño quedando fuera de juego. Esta es la parte de la reforma que no le cuentan. Y es preocupante porque este no es solo un castigo a los díscolos, sino a los propios electores. ¿Cuántos quedarían sin representación por medidas autoritarias como estas? Le pongo otro ejemplo. ¿Qué pasa cuando un candidato renuncia por casos de corrupción o irregularidades? ¿Qué costo pagan los partidos políticos? ¿Qué costo asumen cuando son ellos mismos quienes reclutan a candidatos que actúan mal? Pienso, por ejemplo, en Cristóbal Urrutico de Chea, que renunció a republicanos luego de ser acusado de haberle prestado durante casi cinco años la tarjeta de recarga de combustible del Congreso a su ex señora financiada con nuestros impuestos. En tercer lugar, habrá escuchado decir a los paladines del cambio al sistema político, a los autores del Cuento del Tío, que esta reforma va a otorgar mayor gobernabilidad al permitir llegar a acuerdos más fácilmente a través de grandes mayorías, superando las punas de grupos minoritarios y ultras. En el fondo, culpan a los anarquistas legislativos de obstruccionismo y de falta de acuerdos. Y aquí quiero hacer una pausa porque es evidente que el problema, más que la incapacidad de llegar a acuerdos, es su capacidad, su extraordinaria y asombrosa capacidad de llegar a malos acuerdos, a pésimos acuerdos, votando en bloque, todos alineados. ¿Ejemplos? Varios, todos recientes. La Ley de Violencia Integral contra la Mujer, también conocida como la Ley Anti-Hombres, cabellito de batalla del feminismo radical y de la que Francisco Cancino advertía en este video hace más de un año. Aprobada. ¿Gracias a quién? No solo a los ultras, gracias a todos, las grandes mayorías. En su primer trámite constitucional, en enero de 2019, se aprobó en general con 124 votos a favor, sin abstenciones ni rechazos. También se aprobó en particular. En el segundo trámite, cuando avanzó hacia el Senado, en julio de 2019, aprobada en general con 37 votos a favor, entre ellos Alamand, Kast, Osandón y Moreira. Cuatro abstenciones, Evans Berger, Faltersenberger, Coloma y Galilea y un pareo, Chaguán. Así avanzó por años hasta su aprobación definitiva. Hoy es ley. Estamos muy contentas como Ministerio de la Mujer y Equidad de Género porque hemos realizado la promulgación de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, presentada hace ya siete años por la presidenta Bachelet. La problemática Ley Carin, que en nombre de prevenir abusos, detona más abusos en el contexto laboral y otra serie de problemas para los emprendedores y las propias trabajadoras. Aprobada. De esto alertábamos en FNM en esta entrevista de Rocío Cantuarias al abogado Juan Antonio Urzúa. Aprobada en general en su primer trámite en la Cámara, en abril de 2023, con 139 votos a favor, no abstenciones ni rechazos. Todos alineados. Luego, en el Senado, agosto de 2023, aprobada en general y particular con 39 votos a favor, nuevamente todos alineados. El Partido Socialista, el PPD, la UDI, el RN, la Democracia Cristiana. Siguió el trámite sin mayores trabas, hoy también es ley. La famosa Ley de 40 horas, abiertamente anti-empresas, impulsada por las comunistas Vallejo y Cariola, aprobada en abril del año pasado con llantos de emoción de la ministra incluidos. Sueño cumplido. Quiero agradecer a todos, a mis colegas. ¿Cómo lo lograron Vallejo y Cariola? Negociando, gracias a un pésimo acuerdo. Bien ahí la oposición. En octubre de 2019, la Ley de 40 horas fue aprobada en general en la Cámara. 88 a favor, 24 en contra, 27 abstenciones. Estas últimas, todas de Chile vamos. Con esto, pasó al Senado en marzo de 2023. ¿Y qué pasó? Aprobada en general y particular con 45 votos a favor. Ningún díscolo. Después volvió a la Cámara y así. Hoy es ley y uno de los pocos triunfos legislativos del gobierno de oferta amplista. Más recientemente, la Ley de Cumplimiento Tributario de Boric y Marcel, devenida en una persecución al contribuyente, estrujándole hasta el último peso. Aprobada. En FNM también hablamos sobre esto. Rocío Cantuarias comentaba el peligroso trasfondo de esta ley hace unos meses. En su primer trámite en la Cámara, ahora, hace poco, en abril de 2024, esta ley fue aprobada en general con 120 votos a favor. De Coloma, Cordero, Alessandri, Moreira, Chalpero, Sandón, entre otros. 18 en contra y 3 abstenciones. En julio pasó al Senado. Misma historia. Aprobada en general con 33 votos a favor y solo 4 en contra de Castro, Eduard, Kuzanovic y Kutsel. Por el contrario, le dieron el visto bueno Coloma, Cruzcoque, Galilea, Macayo, Sandón, Evesperger, Kast. Los mismos señores que después tienen el descaro de pedirle el voto y culpar de todos los males al sistema político. No, no, convengamos que el problema más que el sistema son ellos mismos. Es cosa de ver cómo votan. Por eso, al menos para mí, está más que claro que esta famosa reforma no es más que una artimaña, una vil estafa, un cuento del tío a gran escala con el único fin de favorecerse a sí mismo, los partidos políticos y castigar al elector. Que la supuesta estabilidad, representatividad, gobernabilidad de la que alardean no es tal sino una excusa, una falsa fachada de sus impulsores para concentrar poder. Porque, ¿acaso no le resulta curioso que todos sus esfuerzos estén puestos en eso? Que apunten en una sola dirección, en adjudicarse más atribuciones, más poder, más nunca en someterse a nuevas exigencias. Se ponen creativos para aplicar umbrales artificiales, pero no están dispuestos a acabar con los pactos electorales que los favorecen y que permiten la fragmentación que ellos mismos dicen querer combatir. Cuestionan la falta de representatividad del sistema, pero las directivas de sus partidos, aquellas que buscan transformar en verdaderos tribunales supremos, son igual o peor representadas. Gloria Hood, presidente de Bópoli, fue electa con sólo 770 votos en unas elecciones en las que votó sólo el 8% del padrón de los 17.500 militantes. Una vergüenza. ¿Consentirán someterse a un umbral que sólo puedan ser elegidos sobre cierto porcentaje de sus bases? Rodrigo Galilea, de Renovación Nacional, electo con 5.285 votos, el 15% del padrón en unos comicios en las que votaron sólo el 28% de sus militantes. Constanza Martínez, la nueva presidenta del Frente Amplio, Convergencia Social y Revolución Democrática Fusionados, obtuvo 10.580 votos, el 83% de las preferencias, pero de un total de 61.000 militantes, de los que, ojo, participaron sólo 12.750. Sería interesante que se sometieran a las mismas reglas del juego que proclaman hacia afuera. A ver cómo les va. Otro punto, los filtros. ¿Acordarán alguna vez elevar las exigencias de postulación de sus candidatos? ¿Que los headhunters de los partidos políticos estén obligados, en serio, a reclutar mejores postulantes? Porque sus criterios de selección en cuanto a probidad dejan bastante que desear. La UDI, record, al menos tres alcaldes formalizados por delitos de corrupción. Catibarriga en Maipú, Yañez en Algarrobo y Araya en Buin. Otro UDI condenado, Martín Arriagada, de Sagrada Familia. Otra imputada, Nora Cuevas, en San Bernardo. Otra inhabilitada para ejercer cargos públicos, Virginia Reginato, en Viña. Y otra cuestionada por millonarias irregularidades. Daniela Peñalosa, en Las Condes. En RN, uno ya formalizado, Torrealba, en Vitacura. Otro reelecto, con arresto domiciliario, Mesa, en Linares. Y otro afina al partido que arriesga ser destituido, Galdámez, en Rinconada. Un socialista en prisión preventiva, Godoy, en Rancagua. Otro en Puerto Montt, Paredes, exalcalde de dicha ciudad. Y el Partido Comunista, con Jadwe, el niño símbolo, que ahora aspira a un cupo en el Parlamento, con arresto domiciliario. Y en fin, se entiende el punto. ¿Qué del financiamiento público, de la plata que reciben los partidos políticos de nuestros impuestos a la fuerza? ¿Van a proponer fiscalizar mejor sus gastos, limitarlos o de frentón cortarlo de raíz? No, sabemos que eso no va a pasar, porque eso sería atentar contra sus propios intereses y contra la maquinaria electoral de la que han parasitado por años. Por una parte, del aporte fiscal. Plata asegurada año a año de nuestros bolsillos, de acuerdo al número de votos que obtengan en las últimas elecciones de diputados. Elecciones, recordemos, con voto obligatorio. RN, 1.200 millones. La UDI, 1.049 millones. El Partido Comunista, 592 millones. El Partido Socialista, 585 millones. Republicanos, 500 millones. El PPD, 432 millones. Evópolis, 382 millones al año asegurados. Pase lo que pase, hasta la próxima elección, cuando se actualice el monto de acuerdo a los nuevos votos obtenidos. Todo esto de nuestros impuestos. Eso, sin considerar los ingresos extra que les implica cada nueva elección. Plata extra, plata fácil, como ingresos pre-campaña. En 2028, a raíz de estas últimas elecciones, por concepto de votos, insisto, obligatorio, RN recibirá cerca de 3.300 millones. Republicanos, 2.600 millones. La UDI, 1.800 millones. El Frente Amplio, 1.600 millones. El Partido Socialista, 1.400 millones. Y así, la lucrativa fiesta de la democracia. Nada de esto, que le advierto, está contemplado en la Reforma. Nada de esto pretenden cambiar los mentes de tiburón. Porque lo que buscan es precisamente mantener el estatus quo de su poder y su influencia. ¿Vio esta entrevista de plana completa de Nan Larraín Mate, el gran ideólogo detrás de la Reforma en el Mercurio? Hay tres frases suyas que me gustaría comentarle porque dan cuenta de este engañoso cuento del tío. Dice Nan Larraín. Primero, los partidos pequeños y los diputados independentistas son los principales adversarios que harán todo lo posible para enredar el debate y, con eso, mantener el estatus quo. A ver, convengamos que los principales interesados en mantener el estatus quo, aumentando incluso su poder, son los partidos políticos grandes si levamos fundamentalmente. De ahí su insistencia con la Reforma. Quieren evitar su extinción. Dice también en Nan Larraín Jr. Segundo, tenemos que terminar con las pymes en el Congreso. Sí, y tenemos que terminar también con el modelo de negocios electoral que ha permitido a partidos grandes y chicos, sin distinción, parasitar de nuestros impuestos sin pudor alguno. Algunos partidos, más que pymes, parecen verdaderas multinacionales. Dice también en Nan, el dialogante y tolerante Hernán que, tercero, agregarle elementos al proyecto presentado de reforma al sistema político es, en la práctica, oponerse a él. O sea, o se hace a su manera o no se hace. Pataleta y amurrado. Que nadie se atreva a tocar mi reforma al sistema político. Hernán Larraín Mate tiene la mala costumbre de repartir lecciones políticas a diestra y siniestra cuando su propio partido, Evópolis, está en vías de extinción. En diputados, a la baja. Pasó de 6 a 2 entre 2017 y 2021. Mantiene a Undurraga y a Guzmán. En senadores, empate. Aguanta, 2 y 2. Mantiene a Keitel y a Cruzcoque. En convencionales constituyentes, consiguió 2. Larraín, el mismo, y Navarrete. Otros dos independientes que fueron electos por su cupo fueron Bernardo de la Maza, periodista, candidato de de alto conocimiento público. Y Rocío Cantuarias, cuyo eje de campaña, a diferencia de Evópolis, fue básicamente mantener la constitución actual y ganó. En estas elecciones, 2024, el partido del Gurú Larraín bajó de 61 concejales a 38, incluyendo a independientes en cupo D. Considerando solo militantes, serían solo 17. En cores, de 4 a 2, incluyendo a independientes, serían 4. Y en gobernadores pasó de 1 a nulo. Luciano Rivas, gobernador de la Araucanía y cuestionado por el caso Fundaciones, perdió ante René Zafirio, ex de C, en una región en la que históricamente se ha impuesto la derecha. En lo único que logró repuntar fue en alcaldes. De 1, Camila Merino, en Bitácura, a 6. Ayudados, por supuesto, de los pactos electorales, que vendrían siendo su respirador artificial. Sin ellos, terminarían por borrarse del mapa definitivamente. Por eso, por supuesto, no quieren prohibir los pactos electorales porque son su última cuota de oxígeno. Le cuento todo esto para que esté al tanto de la letra chica de esta reforma y cuando escuche a los señores políticos, a don Hernán Larraín Mate, a don Diego Chalper, a don Guillermo Ramírez hablar de sistema político, tenga claro el trasfondo de la discusión, cuáles son sus intereses, qué es lo que ganan los partidos políticos y cómo esto lo perjudica a usted en tanto elector. No pestañee, no caiga en el cuento del tío. Si te gustó este contenido y crees que puede ser útil para alguien más, compártelo, dale like, comenta y por sobre todo, hazte socio. Soy María José Olea para FNM.